Hola Eurocuriosos, seguimos reaccionando a canciones del Benidorm Fest, ya sin filtraciones, ya estamos a día 14, ya por fin se han publicado las canciones y estoy escuchando las que me quedaban por reaccionar, entre ellas estaba la de Noan y Te echo de menos, a ver que nos trae Pop Rock 2000ero con esa voz rasgadita de Noan Noan que se va a hinchar a forrar carpetas como si no hubiera un mañana, bueno él no, España Vamos a estar todos forrando carpetas con Noan Bueno, estamos iniciando Ya y ya, ese Pop Rock español Tan de los 2000es Para la gente que le gusta el Pop Rock en español, pues Va a ser una de sus favoritas, desde luego Perfecta para Radio Fórmula, sobre todo para radios comerciales basadas en español Lo que yo llamo rollito cadena dial Y bueno, la fórmula como de un Dani Martín renovado para 2023 Aquí lo tenemos A tope de guitarra, batería Y espíritu y aire de concierto para estar saltando todo el rato Y uno detalles Y uno detalles La letra, la rima es muy recordable, se puede cantar fácilmente y eso va a permitir que se pueda cantar con él. Bueno, trae su esencia, trae perfectamente su esencia, trae la marca Noam, era completamente lo que esperábamos. Creo que va a funcionar bien la recepción de la canción en el público aquí en España, porque es algo que para nosotros es súper típico, este tipo de música, este tipo de pop rock en español. Ahora quizás no es un estilo que esté tan de moda, ahora tenemos más ritmos latinos, más perreos y todo eso. Pero bueno, hay muchas generaciones anteriores que hemos vivido muchísimo más con estos estilos de música y que quizás la podamos recibir mejor. Para nivel general, como si fuese un single para publicarlo, carta de presentación de Noam, me parece estupendo, es una gran canción y va totalmente con su estilo, lo que he dicho. Pero a nivel competición, a nivel Benidorm Fest y ya hablando de a nivel Eurovisión, también se me queda como a un escalón un poco más flojo. Entonces bueno, a nivel de Benidorm Fest me parece fenomenal y que se envíen canciones de distintos estilos y que los artistas lo usen como carta de presentación, de cómo es su música. Pero creo que necesitamos cosas con mucho más potencia y mucho más riesgo y con una apuesta más fuerte, pero contentísimo porque por ahora Benidorm Fest tendrá aceptación comercial seguro con estas canciones. Nada, tú me dices qué te parece la canción de Noam, te das al like, me gusta y te suscribes y sigues viendo todos los vídeos que son un porrón, que vamos a reaccionar a todas las canciones. A mí todavía me quedan un par, así que sigo grabando. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, unas bestas. Chau.